Desamparados y en situación de indefensión, así se sienten los 70 empresarios que tienen sus oficinas en el Hotel Cumbria, tras recibir el viernes el anuncio de que el lunes no podían trabajar por el cierre de este edificio. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando en las instalaciones en las que estamos principalmente, siempre y cuando no afecte, no queremos, y ya lo hemos dicho, que si realmente esto se tiene que cerrar porque es un problema de seguridad, evidentemente vamos a cumplir. El pasado 25 de septiembre el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se acordaba la concesión de la licencia para acometer las obras de seguridad y la consiguiente clausura del edificio, una clausura para la que la dirección del hotel ya recibió dos avisos. En agosto tenemos un aviso de que nos van a clausurar el edificio en un mes. Anteriormente, en marzo, tuvimos otro aviso de que nos iban a clausurar el edificio en otro mes. Con los técnicos hicimos una propuesta al Ayuntamiento de Ciudad Real, la cual nos prorrogó ese plazo, nos dejó acometer unas obras de acondicionamiento para las medidas de seguridad, permaneciendo las oficinas y todas las demás actividades del Complejo Cumbre en funcionamiento. Una decisión que ha pillado por sorpresa a los empresarios los máximos perjudicados. Es que si este edificio está en marcha desde hace tres años y medio, creo que es, es porque alguien en su día dio el ok, eso nadie se lo pregunta. Las alternativas vamos a esperar esta tarde a ver qué nos dice la alcaldesa de Ciudad Real, porque, bueno, como han dicho ahí adentro, teníamos una reunión con los empresarios de aquí del centro y que tenía otras alternativas para la ubicación de nuestro negocio. Entre discusiones, ver qué se va a hacer y buscar una alternativa, porque no nos podemos fiar de que este cierre sea de dos meses. Tienen prevista una reunión con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, para encontrar una alternativa a esta situación, que tiene previsto el cierre definitivo del edificio este jueves a las once y media.